Yo, yo, ajá, yeah, Caverna Studio, vamos, yeah, yeah Seguimos haciendo bombas, encontré el reggae en la caverna Usted se ha preguntado dónde sale y qué significa esto Uniones tristas, micrófonos y los atriles, música del alma Estoy con mis amigos y sin giles, y con respeto mi pana Y de la noche a la mañana, todo el día haciendo rap Y a usted qué le pasa, y no me mire feo lo que se hace Estoy una unión de años, y represento joya, cuarta frase ¿Qué pasa, cabrón? La falla ortográfica Esto es real rap, no hay barreras, hay que luchar Puños en altos y capuños firmes Me identifico con esta gente que hoy no va a explotar Construyendo puentes, aleatorio, bombo y caja, un notorio No descaso acá en mi zona guarda, jamita y no odio Universo, la caverna es como una aguja que impregna Tinta en piel, papel que deja mensajes de una conecta Chequea el beat del kamikaze, la falla ortográfica Con el pato en cuarta frase, cago kimbo y la serena Caminado junto en la acera, no hay barreras cuando el arte es la base de este tema Al quien piensa lo contrario es porque no creció en el barrio No conoce de respeto, nunca estuvo itinerario Es que más vale un amigo que dinero en los bolsillos Frase repetida, repetida frase, hoy afirmo lo que digo Ahora es cuando, se quiere venir la bomba, bomba Deslaconecta el cavernazo, explota la bomba Esquilas de rimas que destruyen los oídos de todas personas que así se asombran En ocasiones conectando, con gente amañando por un mismo ideal Vamos creando, la historia nunca estuvo escrita Se tapó en el momento preciso y en el minuto de la cita Juntamos un micrófono y teoría de la vida La falla y cuarta frase, compañero aquí lo explica Ese sonido que traemos desde el barrio Haciendo la música que suena en escenario Hoy somos varios Venimos trabajando desde la derecha Ando raíces como la sativa crece Y la unión se fortalece Hit, jopa Mi tropa es la bomba, tromba Sobre melodía, simple hit, hack, fuck Microfón, chica Subterráneo, ritmo como el tesoro Desfilando crazy, say, del flow Sobre el humo, voy bien relax Haciendo conexiones con el morsel Se va el patro, es la hora de la bomba Crack, 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 crack Crack, crack, crack Crack, crack, crack Crack, crack, crack Crack, 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 crack Ahora es cuando Se oye venir la bomba, bomba La falla clica, hermano Ahora es cuando Se oye venir la bomba, bomba La corta frase está en la casa Ahora es cuando Se oye venir la bomba, bomba Los dos coquimbo y las bombas Ahora es cuando Se oye venir la bomba, bomba Deslaconecta el cavernazo Deslaconecta el cavernazo 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 Cavernazo